Los centros de salud construidos durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y que vendió a los poblanos como clínicas de primer mundo, hoy lucen descuidados, están deteriorados y algunos ni siquiera tienen el personal médico suficiente para atender a la población. La semana pasada, el gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó de elefantes blancos los centros de salud edificados por el moreno vallista Jorge Aguilar Chedragui, cuando este era titular de la secretaría. Por ello, Central visitó tres centros de salud ubicados en la ciudad de Puebla, el de la Junta Auxiliar San Andrés Azumiatla, el de San Bernabé Temoxtitla y la Popular Castillotla. Los tres aún tienen los logos de programas del gobierno de Moreno Valle, Acciones que Transforman y el de Puebla Sana, y lucen con evidente falta de mantenimiento. Pero el caso del centro de salud de Azumiatla es el más grave. En la fachada, algunas de las letras que anuncian el nombre del centro ya se cayeron, las paredes están despintadas y solo cuentan con un médico y dos enfermeras. Mientras que los otros dos dispensarios sí cuentan con el personal médico suficiente y la población es atendida, sin embargo, también carecen de mantenimiento.